La grabadora, la puerta Hola que tal amigos de youtube, esta vez estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estaremos jugando Bendy and the Ink Machine Sí, esta vez estaremos jugando un juego de terror, ya sé, acabamos de empezar el año y iniciamos con esto Así es que, vamos a empezar Veamos Veamos, entramos en un nuevo video Juego nuevo Dear Henry It seems like a laughing me since we work at a cartoon stageter 30 years really still have seen a way done said it If you are back to town, come visit the workshop There is a marinate need show to you Your real best pal, continue No sé qué dice, pero bueno Vamos a ver qué pasa Antes que nada, pues espero que se le hayan pasado bien estas fiestas Espero que hayan tenido una feliz navidad y un feliz año nuevo Y espero que hayan iniciado el año con mucho entusiasmo Así es que, pues bien, con ese mismo entusiasmo a seguir el año ¿No? Seguir con el año Pero bueno A ver, vamos a esperar que cargue el juego Veamos Chipler One Moving Pictures Veamos Aquí estamos en la entrada, ¿no? A ver, veamos qué dice Ok, vamos a ver el objetivo No entendí, pero vamos a seguir Veamos Aquí A ver, aquí no está presentando nada Este es Dendy Hola, Dendy Ah, mira, este ¿Se agarra? Ah, no, se apaga Veamos Ok Supongo yo que tenemos que ir buscando cosas, ¿no? Ok A ver Aquí Veamos Vaya Esto Por algo dicen fábrica, ¿no? La fábrica de tinta El título lo mismo lo dice, ¿no? A ver Aquí Por lo visto En este tipo también fábrica Es donde Se realizaban los dibujos Bueno, el estudio de Bendy Aunque Bendy Si bien sabemos Podría ser Como que Tipo representación De Mickey Mouse De Disney ¿No? O bueno En mi punto de vista Y yo digo por eso Por Lo que es este Los guantes que trae Bendy Son Casi parecidos A los que tiene Mickey Mouse Aquí es una banca Chorea tinta Veamos Este lugar sí que está grande Vamos con otro Cumple tus sueños ¿No? Algo así Haz tus sueños realidad Aquí Sal Vemos Aquí A ver Aquí hay algo A ver Aquí Son como Pilas Tipos Barras de energía Y Supongo Que ¿Qué dónde hay que poner? Ah Aquí hay que ponerlas Jala la palanca Listo Dejemos a ver Qué va a jalar de ahí Bueno Qué es lo que va a subir Vaya Ahora cuál es el nuevo Captido Localiza La estación de encendido ¿No? Power Station O Estación O algo así ¿No? Aquí ya revisamos A ver Ah Miren Little Devil Darde Vaya Esto era como Que también En cierta forma Wow Como tipo Así ¿Cómo se podría decir? Como Para visitantes ¿No? Así como Lo que es ahorita Disney World Pero Pero aquí era la fábrica O sea Aquí era donde se Espera un momento Esto se Aquí Ah La luz aquí se apagó Y no hay nadie A ver ¿Qué hay aquí? He will Serious Free Ok A ver Si La representación De tipo Goofy A ver Sigamos Hay que tener cuidado Porque Bendy O bueno El muñeco Ese Empieza a aparecerse Aquí no Ah Esta es La salida Esta es la salida La estación Encendida A ver Vamos acá A ver Aquí ya hemos venido No creo que no No creo que si ¿No? Como menos de que Estoy dando vueltas Yo Vaya Esto Por algo Dicen Pabrica ¿No? A ver Aquí Hay que tener cuidado A ver Aquí cae Oh Es una grabadora A ver Ah Ya sé Qué referencia Entendí la referencia Sigamos Aquí nos está Diendo como una A ver Vamos a ver Ah Aquí se puede entrar A ver Aquí ¿Qué es? A ver Vamos a recoger esto Ok Ok Si se pueden abrir Las puertas Ok No Esta no se puede abrir Ok Oh Veamos Este es como Tipo Estudio Como en donde Realizaba Como un tipo Donde realizaban Las presentaciones A ver Vámonos de aquí Porque aquí Se siente No se siente Porque no estoy ahí ¿Verdad? Pero Se ve Tipo muy Escalofriante ¿No? Y más Porque está callado Qué curioso Porque pasas De un cuarto A otro Y Se calla todo A ver Aquí ¿Las puertas Se abren? Al parecer No Ah Y esta Sí se abre A ver Ah Esto Hay que Cogerlo Esas ya no se pueden Ok Me llama la atención Porque en cualquier momento Puede salir de la nada Ese muñeco Veamos No Aquí no A ver Vamos a la máquina Al parecer Creo que de aquí No se puede pasar ¿O sí? No Creo que no Solo Escuchan como que Las cadenas Ok Vamos a regresar Esta puerta Nos abre Yo supongo que no No A ver Aquí A ver Veamos A ver Aquí Está encerrado No encuentro nada La verdad No sé Ni dónde Está la estación De De Encendido O algo así Dice Ok Esto ya se está poniendo Raro Bueno No raro Pero Se Escucha raro El ambiente Se escucha al viento Ay What the fuck Mira aquí ¿Qué es esto? Oh my god Joey What were you doing? What the fuck Wasn't allowing me now Oh no puede ser Ok Volvemos Sobra Ok 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 No Estamos dando vueltas Estamos dando vueltas Veamos para acá Wow Ah Veamos ¿Qué es esto? Ah Aquí es la Máquina de power A ver aquí Localiza Los objetos Hay que localizar objetos Que nos pide Ok Aquí está la Máquina de Encendido Sí Aquí sí Esta es la Torre de Encendido Ok Ah Espérate ¿De dónde saliste Tú? ¿De dónde Salió? Es lo que yo Me pregunto ¿Dónde saliste? What the fuck ¿Qué? Ahí Aquí está cerrado Subamos Lástima que aquí No se pueda correr Más que saltar Ok Sigamos ¿Para dónde? A ver Para allá Vamos a ver Si sigue ahí La cosa esa Eh no ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Ok Veamos Aquí deben haber cosas Estudios Ok 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 Pues no Al parecer no hay nada O a menos de que yo ya he recogido esas cosas Que es las Buenas sopas Creo A ver A ver Se puede abrir No Al parecer todavía no podemos salir Estoy dando vueltas Ok Aquí Son sopas ¿Qué es esto? Un disco Ok Hacia allá Sí ¿No? Creo que sí ¿Veiría hacia acá? No No, no, no Me estoy equivocando Es del otro lado Oh veamos Aquí tiene algo La llave Sí Por fin ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Aquí está la máquina Supongo Yo creo que Lo Ah Ya A ver Aquí está la llave Ah Tenemos que ir poniendo Lo que Tenemos que encontrar ¿No? Tenemos que ir poniendo eso Ok Nos faltan todavía Por encontrar muchas cosas Ah De aquí se había parado Ok Sigamos A ver Vayamos Aquí Aquí No Esta es la máquina Esta es la máquina A ver Estamos dando vueltas Aquí ¿Qué podemos ver? Ah Que estoy dando vueltas Sí es cierto La grabadora La puerta Ay Ay What the fuck What the fuck ¿Cómo? ¿Cómo es que? Awesome ¿De dónde saliste tú? What Ok Llevan dos veces Que no sale Bendy Estamos dando vueltas Ya me perdí Ah Espera un momento Aquí no hay nada A ver Busquemos Ah no De aquí fue donde sacamos el disco ¿No? Creo que sí Esta puerta no se abre Esto sí No Esto no es Supongo que las cosas También están dispersas aquí Hay que ir buscando En los estantes Pues No amigos No he encontrado Nada más No creo que los cajones Habrán A ver Espera esto Ok Ya Está menos Se va a abrir Bueno aquí ya pasamos ¿Qué hay aquí arriba? No Ahí sigue Bendy Viéndonos Como Como rayos Vamos a encontrar las cosas Supongo yo que las demás cosas Están en los A ver Deben estar aquí Deben estar por aquí O no No hay nada No O aquí A ver ¿Qué es esto? Un Bendy Chiquito La máquina Nos pedía un Bendy Juguete ¿O sí? Ah no Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vamos a ver A ver Veamos Ah sí Aquí está Nos falta el Oh no Ya la teníamos Ya teníamos el disco ¿Qué son esos? Nos falta esa La tinta Nos falta Un tipo Tuerca Y Y Y Y un libro Una libreta Una historieta O algo así No Aquí ya habíamos estado Supongo que aquí Ah Miren lo que acabamos de encontrar Supongo que no O sea no es la tinta La forma rápida de llegar allá No Nos estamos regresando Espera un momento Ok Si no me equivoco Por aquí está La Sí aquí está Ok Ya tenemos Lo que es la Tuerca esa Nos falta Nos faltan dos Nos faltan dos No creo que estén aquí Escondidos Porque puede Puede Pues al parecer Ya no Encontramos nada Ah Miren La tinta Nos falta ¿Qué más nos falta? A ver Vamos a dejar la tinta Aquí estaba la tinta A ver Vamos a seguir Veamos Muy bien Muy bien Ya tenemos la tinta Listo Nos falta El atipo Libreta Creo que ya sé Donde la podemos encontrar A ver Bien La podemos encontrar En los estudios ¿No? Ah es Por acá En la parte de abajo Aquí Bueno Puede Que la encontremos Aquí Aquí Puede Oh el real ¿Qué es esto? Ok No sé Que sea Eso Pero bueno Ok Aquí no hay nada No creo que el libro La podemos encontrar Aquí no sé Puede ser También Que el librito Está aquí No, no No está aquí A ver Supongo yo Que el librito Está del otro lado No Aquí no está Puede estar aquí Puede estar aquí Hay que hacer Hay que Hay que ver bien Hay que ver Buscar Puede estar aquí No Creo que aquí No está Al parecer Esta es una caja No se puede abrir Ok Ok ¿Qué es esto? Ok Aquí tampoco No Aquí no está A ver No Esta es la salida No Aquí no está Oh Miren Aquí abajo Hay otra sopa Ok Ok Ya hemos buscado La última Y no está No está Está difícil De encontrar Y en los cajones No Aquí no está Veamos Aquí Aquí ya habíamos Bajado Sí No Sí Pero ¿Cómo ¿Cómo Podríamos Acceder Allá Adentro? No 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 se puede Debe estar entre aquí Debe de estar entre aquí Ah Aquí está Aquí está Por fin Ok 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 Vamos a A ponerlo Es la última pieza que nos falta Vamos Esa aquí No Es allá Es Es allá O es acá Ah Es acá Sí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Aquí No Estamos saliendo A ver ¿Qué está pasando? A ver Estamos aquí Damos vuelta aquí Damos otra vuelta aquí Ojalá y no nos salga Bendy Y aquí Y listo Ya hemos llegado Aquí está Es la última Ahora sí Ya ¿Eso es todo? Muy bien Ay no Yo creo que El video lo vamos a dejar hasta aquí Porque si no Nos vamos a extender Eh Pues Ahora sí que ya Por fin Hemos cumplido No sé cuántas Creo que dos ¿No? Creo que dos objetivos Pero bueno Sin más que decir Espero que les haya gustado el video Que haya entretenido Y que bueno que Bendy no nos asustó Y pues bueno Así que este Espero que tengan un bonito día Que se la pasan súper este día Y nos estaremos viendo en el próximo video Chao 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 Chao